Dime como le hago ma' para poder conquistarte Dime como le hago ma' para lograr yo gustarte Dime como le hago ma' para contigo escaparme Dime como le hago ma' para en tu vida acompañarte Dime como le hago ma' para yo estar contigo Y en esta vida ser más que amigos Tal vez no podré ponerte un castillo Pero te aseguro no te hará falta cariño Te lo juro niña de ti estoy enamorado A mi corazón sinceramente has flechado Contigo ya tengo un futuro muy planeado Solo por favor no me dejes ahí plantado Yo te invito a salir y vamos por un café Ella dice que está fea, está ciega, no lo ve Usted es perfecta niña, ¿por qué no lo cree? La hace con mis ojos y va a pensar al revés Dime que no lo ve, dígame por qué no cree No le miento nada, solo digo lo que es Eres una princesa que Disney no puede tener Porque si la tiene va a pagar a Rapunzel Caminemos de la mano, veamos el atardecer Mi amor por ti no va a dejar de crecer No te miento niña, no me lo vas a creer Pero si hay otra vida te volvería a escoger Dime como le hago ma' para poder conquistarte Dime como le hago ma' para que logres amarme Dime como le hago para una chance darme Dime como le hago pa' lograr enamorarte Yo sería capaz del oído a ti cantarte Todas mis canciones de amor solo dedicarte Muchas rosas bellas a tu casa a ti mandarte Te prometo el resto de mi vida voy a amarte Tómame de la mano que yo te voy a amar Agarra tu maleta juntos vamos a viajar En el callejón del beso nos vamos a besar Y este gran amor por siempre nos durará Dime como le hago para poder conquistarte Dime como le hago para que logres amarme Dime como le hago para una chance darme Dime como le hago pa' lograr enamorarte What's your music? Dime como le hago para una chance darme Dime como le hago para una chance darme Dime como le hago para una chance darme